Bienvenido a Gentleman's Gazette y a la tercera parte de la serie sobre planchado. Hoy veremos cómo marcar pliegues y planchar pantalones de vestir. ¿Por qué los hombres evitan planchar sus propios pantalones? Pues es porque creen que es algo bastante difícil. La mayoría de pantalones de vestir están hechos de lana y es muy fácil terminar con un pantalón brillante que se vea barato y desgastado. Planchar los pliegues de la manera correcta y en especial esa parte del tiro en el área superior no es fácil, pero definitivamente es manejable. A diferencia de una camisa de vestir, un pantalón por lo general se debe planchar en varias capas, una encima de la otra. Eso puede ser difícil y puede crear arrogas adicionales. Lo sé, es un dolor de cabeza, por eso compartiré unos consejos para evitarlo y así obtener pliegues perfectos. Para planchar adecuadamente debe tener una mesa de planchar y una plancha. Todo empieza con el trabajo de preparación. Quiero invertir en un tablero para planchar mangas, que tenga un extremo más ancho y el otro más delgado. Una botella de spray, un paño y un prensa costuras que es un bloque de madera. Además de eso, recomiendo tener una almohadilla desastre que se parece a un cojín, pero en realidad está relleno de acerrín. Es muy rígido y ayuda a planchar perfectamente las áreas redondas de la prenda. Sé que un paño húmedo protege el pantalón de lana para que no brille, pero también puede comprar un teflón para la suela de la plancha. Así no tiene que usar un paño. Es mucho más fácil planchar porque es más preciso y siempre puede ver mejor por dónde pasa la plancha. Mira esta primera guía para saber todo lo que uso y dónde es que puede conseguir esos accesorios. La lana es mucho más resistente a las arrugas que el algodón. Entonces, sugiero que primero veamos cómo planchar un pantalón de lana. Este pantalón de vestir marrón forma parte de un traje. Por lo general, comienzo con la parte superior, conocida como tiro del pantalón. Está diseñada para adaptarse a la forma del cuerpo y no tiene tramos largos de tela. Al igual que las camisas, hay que hacerlo al detalle. Una tabla de planchar al vacío realmente puede ayudar a obtener mejores resultados porque absorbe toda la humedad. Para obtener los mejores resultados, lo ideal es planchar la menor cantidad de capas posible, simplemente porque cuando plancha, el vapor queda atrapado en la capa inferior, lo que crea arrugas allí. Es como una especie de ciclo interminable, planchar por un lado y obtener arrugas por el otro. En la tabla de planchar coloque la parte de la cintura del pantalón. De esa manera, tiene una superficie más o menos plana y es fácil planchar al detalle. Como puede ver, así obtiene unas pequeñas ondas en la tela y tiene que estirarlas constantemente con la mano izquierda. Y pasar la plancha con la derecha. Si quiere hacerlo más fácil y obtener resultados aún mejor, use una tabla para planchar mangas porque ayuda a acomodar la tela. Además de eso, puede usar una almohadilla de sastre que tiene una forma redondeada como su cuerpo. Es muy fácil planchar con eso porque ahí no se forma ese exceso de tejido en ondas y el resultado es impresionante. Una tabla para planchar mangas solo cuesta unos 20 dólares y la almohadilla de sastre solo 10, por lo que es realmente una buena inversión. Si tiene un pantalón plisado, querrá que los pliegues estén verdaderamente marcados. Para lograr eso deberá usar un prensa costuras o molde de sastrería, que no es más que un trozo de madera. Generalmente roble, que no está barnizado, pintado y no tiene savia. Ayuda a eliminar el exceso de humedad y deja la tela muy suave e impecable. Puede usarlo donde vea arrugas u ondas pues se forman cuando hay demasiado vapor. Si le preocupa terminar con un pantalón brillante, siempre coloque un paño húmedo en el medio. Podría ser una camiseta vieja, que tenga varias lavadas, o si no alguna tela sin pelusa. En esta oportunidad estoy usando un pañuelo de lino, de esta manera. Lo primero que hago aquí es planchar una pierna del pantalón. Luego tomo la otra parte superior del pantalón, y paso la plancha de la misma manera. ¡Veja! El área de las presillas del cinturón se plancha con la punta de la plancha. Debe ser muy delicado y levantar la plancha varias veces sin hacer movimientos continuos. Con un poco de práctica será un experto en poco tiempo. Especialmente si invierte en una tabla para planchar mangas y una almohadilla desastre. Esta es muy pequeña, también venden versiones profesionales más grandes. Pero suelen costar entre 200 y 300 dólares y eso es demasiado para mi uso en casa. Visite nuestro sitio web para saber más sobre las almohadillas profesionales. Después de la parte superior, es hora de planchar la parte inferior. Primero coloco el pantalón con el dobladillo de cara a la plancha. Intento encontrar el pliegue original y así plancharlo nuevamente. Asegúrese de que la capa inferior de la pierna sea lo más plana posible. Ahora plancho la parte inferior, ya sea con un paño húmedo y una plancha normal. O si tiene una profesional, puede usar una suela de teflón sin el paño. Nuevamente para obtener ese liso perfecto de la prenda, puse un prensa costuras. Al terminar con el pliegue delantero de la pierna del pantalón, plancho con cuidado la parte media, ya que no quiero crear arrugas en el exterior o en la parte posterior de la pierna. Una vez que termine con eso y todo esté liso, puedo trabajar con el pliegue trasero. Este es un poco más difícil porque no hay doblez en la parte superior. Nuevamente sigo los mismos pasos. Plancho, presiono y coloco el prensa costuras. Plancho, presiono y coloco el prensa costuras. Una vez que termino con la pierna, desenrollo la capa superior, la volteo y repito el procedimiento. Primero plancho el pliegue delantero de la otra pierna. Esto dependiendo de dónde esté la costura, hacia adentro o hacia afuera. A veces también puedo hacerlo de una manera distinta y así comenzar fácilmente con ese pliegue. La verdad es que planchar bien ese pliegue es probablemente lo más difícil, pero una vez que tiene un prensa costuras el resultado es impecable. Y se acomoda la tela y usa una mano para extenderla mientras pasa la plancha con la otra. Siempre obtendrá exactamente la misma línea. Por supuesto, el algodón es mucho más propenso a las arrugas que la lana. Por eso es más difícil de planchar, especialmente si es un pantalón. Además, es más difícil planchar un pantalón de algodón seco en lugar de uno húmedo. El arro no debe estar demasiado mojado, y si está seco simplemente rocile un poco de agua. Póngalo en una bolsa de plástico durante 10 a 15 minutos y luego plánchelo. Le hará la vida mucho más fácil. Entonces, ¿qué hace si, digamos, tiene unos chinos sin pliegues pero ahora quiere que los tenga? En primer lugar, tenga en cuenta que debe haber suficiente tela. Porque los pliegues implican tener más tela que un pantalón, que es plano en la parte delantera. Si hay suficiente tela, le sugiero que doble los pantalones según el dobladillo. Por lo general, puede alinear las costuras laterales internas de las piernas una con otra. En cada pierna del pantalón. Eso le da una muy buena idea de dónde debe estar el pliegue. Lo ideal es que esté en el medio de la rótula delantera. La verdad es que los pasos son los mismos. Primero extiendo el pantalón y doblo una pierna para planchar el pliegue frontal. Otra vez puede ser un poco más complicado, porque el algodón tiene más arrugas, y tiene que extenderlo lo más plano que pueda. Si su pantalón tiene dobleces, también debe presionarlos y marcar los pliegues. Una vez más, usar el prensa costuras le hará la vida mucho más fácil. Lo ideal es usar la tabla para planchar mangas y la almohadilla de sastre, porque hacen que sea más fácil planchar alrededor del tiro del pantalón. Planchar la parte media de la pierna en un pantalón de algodón puede ser un poco más complicado, simplemente porque el algodón es más propenso a arrugarse y puede adherirse a la tabla de planchar. Asegúrese de estirar y alisar bien toda la tela antes de planchar esa sección, porque si no lo hace, terminará formando arrugas y es difícil eliminarlas. Si encuentra una arruga, rocí agua sobre la tela directamente, o extiende un paño húmedo y luego planche esa parte. Deje la plancha ahí un buen tiempo, para que el agua pueda evaporarse, se crea vapor y se eliminen las arrugas o pliegues. Por supuesto, si ha terminado de planchar y vea una pequeña arruga que no desea, puede volver a usar la plancha. Sin embargo, si la arruga está solo en un área pequeña, sugiero usar una tabla para planchar mangas, de modo que pueda planchar una capa del pantalón y no dos. De lo contrario, puede terminar planchando una arruga y obteniendo otra en el otro lado, y estar en ese juego de idas y venidas. Toma más tiempo y es mucho más frustrante. Las tablas para planchar mangas son muy útiles, tanto para mangas como para muchas otras cosas cuando se trata de planchar. Prate de no pasar la plancha de un lado a otro con movimientos rápidos, sino cortos y controlados, y siempre vaya en la dirección de la punta de la plancha. Usar vapor es esencial para eliminar las arrugas. El problema es que los pantalones tienen varias capas, entonces si solo tienen una tabla de plancha regular, sugiero que no apliquen mucho vapor. De lo contrario se formarán ondas y áreas onduladas en el otro lado del pantalón, que no está planchando. Si en caso tiene una tabla de planchar al vacío, no tiene de qué preocuparse, ya que ella absorbe todo ese aire húmedo. Si termina con demasiadas arrugas, intente reducir el nivel de vapor y estire la tela de forma lisa. Siempre recuerde presionar la menor cantidad de capas de tela posible. Tenga en cuenta que las telas más gruesas, son más fáciles de planchar que las muy delgadas y ligeras. Cuando empiece, intente usar una tela de lana más gruesa. Cuando haya dominado el planchado de ese tipo de tela, puede seguir con telas más delgadas, que son mucho más propensas a las arrugas. Incluso el planchar podrá ver el forro del bolsillo. Debe tener cuidado ahí porque si presiona demasiado, puede quedar marcado el contorno del área del bolsillo en sus pantalones de vestir, y no querrá tenerlo así. Si bien es relativamente fácil, que se forme un pliegue en una tela delgada. La parte media de la pierna es muy difícil de planchar, por ello si tiene una tabla al vacío, a veces puede eliminar el pliegue con solo estirar la tela, y usar la función de vapor. Si no tiene una, hacer eso no es la mejor opción. Si no solo baje el nivel de vapor, e intente presionar suavemente la parte central de la pierna con cuidado. Con un poco de práctica, estoy seguro que obtendrá un pantalón de vestir sin arrugas, muy elegante y con un pliegue perfecto. Puede ver la parte 1 de esta serie, que incluye todo el equipo de planchado que necesita, y la parte 2 que es sobre cómo planchar una camisa de vestir. Esté atento a la parte 4, sobre cómo planchar un abrigo deportivo, o una chaqueta de traje. Si quiere ver cómo plancho pantalones de vestir, con todos los detalles esenciales, mire esta versión larga de cómo planchar pantalones slack. En el video de hoy llevo una camisa a cuadros roja, blanca y azul con puños redondos, porque es más fácil de planchar que los puños dobles. No llevo una chaqueta porque quería, un rango completo de movimiento para no tener problemas al planchar, así que opté por un chaleco azul de twill de la marca Harris. Lo combiné con una corbata de punto, de seda en color granate de Fort Belvedere. Vivo también un pantalón de invierno, de franela de lana blanca. Las franelas blancas o blanquecinas de invierno, no son algo que normalmente se ve en estos días, pero fueron bastante populares en los años 30. Mis zapatos de vestir Derby Full Brock, con puntera elevada, tienen un bonito color marrón castaño. Los combiné con un par de medias rosa claro, y gris que brindan suficiente contraste entre los zapatos y el pantalón. Son de Fort Belvedere, y puede encontrar todos los accesorios en nuestra tienda aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!